Todos son buenos días para un buen viajar Con poco equipaje empiezo a caminar Hoy mis sentidos salen a pasear y a disfrutar Sensaciones nuevas voy a acumular No tengo puerto fijo, viajero es lo que soy La brújula de viajes me orienta a donde voy Llanuras y montañas Gente de viajero de la brújula, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes un muy buen viaje En el día de hoy lo vamos a acompañar desde este parque Urquiza Que sirvió para que fuera elegido como ese lugar predilecto de Juan L. Ortiz Ese poeta magnífico que nació justamente en Entre Ríos, en Gualeguay, en Puerto Ruiz Y los últimos días eligió vivir aquí en esta ciudad de Parna Con todo este marco espléndido del parque Urquiza Las islas, el paisaje, el río Para inspirarse también en sus obras Así que desde aquí vamos a viajar también a la ciudad de Federal Que estuvo cumpliendo sus 144 años Así que en el comienzo nos vamos hacia la ciudad de Canto y Esperanza Y luego volvemos con la inauguración justamente del busto Que está aquí detrás nuestro De Juan L. Ortiz Y se lo descubrió Se presentó este espacio Que va a ser ya destinado también para un espacio cultural y turístico De esta ciudad capital de la provincia de Entre Ríos Nos vamos a Federal Ahí estuvimos charlando con la intendenta de esa ciudad Alicia Oviedo Este es mi pueblo Pueblo querido Con sus cultivos Y sus linares De campos verdes Y festivales Y el canto alegre De los orzales Hoy a mi pueblo Quiero cantar Este es el pueblo De Federal Cumpleaños de la ciudad de Federal número 144 Aquí estamos justamente disfrutando En el anfiteatro Pancho Ramírez De este encuentro De los artistas De la gente de Federal Y aquí estamos con la intendenta justamente Con Alicia Oviedo Que nos está recibiendo también a nosotros ¿Cómo le va Alicia? ¿Cómo anda? Hola Eduardo Bien, bien Y muy contentos Porque la verdad que El tiempo está muy agradable Y la gente se ha volcado al evento Así que sí Muy contentos Y hoy a la mañana Se tuvo el desfile cívico ¿No? Sí, hoy por la mañana Fue un acto formal Donde estuvieron las instituciones presentes Y en realidad nosotros no lo llamamos desfile Sino una pasada institucional Bueno, contamos con las instituciones de la localidad Así que muy contentos con esa actividad No solo los colegios Sino también se vio ahí A gente de clubes De la ciudad Algunos con su camiseta de básquet Con su pelota Sí, sí Fueron los clubes Los ballets Las escuelas de danza La biblioteca popular El taller protegido Santa Rosa Bomberos voluntarios O sea, todas las instituciones de la sociedad civil También Así que bien, bien Muy bien Federal El chamamé En febrero aquí en mi pueblo Las guitarras y acordeonas Ya se escuchan otra vez A federal Venga, sea usted Que hoy mi pueblo Conquilero Sueña, ríe, baila Y canta con buen brujo chamamé Ahora en este predio Francisco Ramírez Que ya mucha gente lo conoce Porque es el lugar donde se realiza todos los años El Festival Nacional del Chamamé Sí, así es Sí, así es Este predio es un ícono para quienes vivimos en federal Porque desde el séptimo festival se hace aquí El Festival del Chamamé Pero bueno, ofrece tantas comodidades Que nos da la oportunidad de encontrarnos para estas fiestas importantes Y que convocan a la gente y la gente que está trabajando para restaurar la estación del ferrocarril. Boda de oro, se está trabajando, me imagino, cómo se debe estar organizando. Desde el mes de abril, por lo menos, ya se está trabajando para la edición número 50. Así que sí, estamos en marcha, es un evento muy grande, hay que organizarlo con mucha anticipación. ¡Que viva el chamamé y que viva Federal! ¡Suscríbete al canal! La próxima fiesta que se viene, si no me equivoco, turísticamente hablando, es la del hombre de campo. Así es, ya estar este año, el 10 de noviembre, va a ser un día domingo. Así que el 10 de noviembre vamos a tener el desfile por la fiesta de la mujer y el hombre de campo. Así que, digo así porque en realidad siempre desfilan muchas chicas también. Siempre decimos el hombre, pero si no fuera por la mujer en el campo, en todos lados. Y bueno, y eso también, que hay muchas mujeres que viven y trabajan muchísimo en el campo. Así que bueno, este año va a haber un desfile por la ciudad y luego hay toda una actividad que organiza la Asociación de Agrupaciones Tradicionalistas Federal en el predio de ellos y nosotros desde el municipio colaboramos para esa organización. Ahora sí te dejamos Libertad de Acción a seguir disfrutando de la fiesta. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muy amable. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venir buscando, llorándome mucho, llorando, también no olvidar mejor. Que sea la verdad, saber que el final de este amor ya no se va a matar. Es solo una pura canción, la vuelta es por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba con olvidar. Y hay que felicitar a la gente de la banda, de la Policía de Entre Ríos, esta histórica banda que se llegó a la ciudad de Canto y Esperanza, a la ciudad de Federal en sus 144 años. Así que le cantaron el feliz cumpleaños y mucho más. César, es un gusto realmente. No, el gusto es el mío y el, por supuesto, el de mis compañeros de que nos tengan en cuenta para este tipo de festejo. Nosotros somos una institución del gobierno, somos del agente, del pueblo, y está bueno que puedan disfrutarlo. Porque es así, que podamos hacer música y que puedan disfrutar como lo hicieron hoy. En realidad, nosotros venimos haciendo ese trabajo, un trabajo cultural, digamos, donde destacamos autores y compositores entrerrianos. Hicimos una obra de Abelardo Di Mota, que le ha compuesto muchas canciones a la provincia de Entre Ríos. Lo tenemos en el repertorio. Tenemos canciones de Néstor Cuesta, de Víctor Velázquez, de Linares Cardoso. Música contemporánea, música latina. Está muy buena esto. En eso yo quiero aprovechar esta oportunidad, ¿no es cierto?, de agradecer a nuestros jefes, que siempre nos han dejado trabajar en esto, ¿no es cierto?, porque ellos te dicen yo, ustedes hagan lo que saben hacer. Y nosotros tratamos de ponerlo mejor, pero siempre tenemos el apoyo de ellos. Y bueno, somos una gran banda, somos varios integrantes. Y bueno, tenemos en proyecto un viajecito a Buenos Aires, a un teatro muy importante, ahora a fines de octubre. Tenemos para visitar Saúl C. de Luna, Urdina Ray, Gualeguaychú, Nogoyá. Banda fundada por Pancho Ramírez, si no me equivoco. Francisco Ramírez fue el fundador de esta banda. Nosotros editamos una revista que se llama Memoria de la Banda, donde está inclusive el recibo de sueldo, digamos, de los primeros integrantes, los nombres y los apellidos de todos los integrantes, dónde nacieron, de dónde vinieron, con quiénes se casaron, porque en esa época el registro civil, ¿no es cierto?, funcionaba en Paraná, en la catedral. En la iglesia. En la iglesia catedral. Entonces ahí sacamos un poco de información, el comisario Selly, que estaba a cargo de ceremonial en ese momento, editó una revista muy, muy importante con alto contenido histórico, ¿no?, y algunas anécdotas de la banda. Y en esa está justamente, sacamos, tenemos la precisa de la fecha de la fundación de la banda, que fue en abril de 1820, por una carta que le escribe el primer maestro al gobernador, quizá porque lo dejaron cesante, con 27 años de antigüedad. Se enfermó y en esa época, vaya a saber cómo habrá sido, ¿no?, pero le hace una carta reprochándole que él había sido desplazado de la banda, y dice, el general Ramírez en 1820, después de la batalla de Cepeda en 1820, me encarga, dice, la composición de una banda de música, y bueno, acá estamos, y fija, y vos sabés que el local nuestro está enfrente donde era el cuartel del general Ramírez ahí en calle Carbó, toda una conjunción de... Los dragones. Los dragones. De la muerte. Sí, tenemos el bandín histórico también, que el maestro anterior fue el creador del bandín histórico, y bueno, eso lo tenemos para actos muy protocolares, digamos, por ahí, que quieren conocer o hablar de Ramírez, entonces vamos con todo vestido de uniforme de época. El silencio de sus plashadas, expresura del psilcal, que siempre emplea la alerta, temblorosa del zorsal, cuando la luz ha muchisado, los bajos males y esteros, los bajos males y la armonía, la embrujado la calandria. Muchas gracias y a seguir viajando con la música. Y a seguir viajando y en la brújula también, vamos a aprovechar la brújula para viajar, un gusto, gracias por todo, gracias. ¡Gracias! Y se levanta con la batalla policía en la provincia de Entre Ríos. ¡Gracias! ¡Muchas gracias gente linda, gracias! En Barigloche viví la experiencia teleférico Cerro Otto. En las cuatro estaciones, todo el paisaje a tus pies. Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar En pleno centro de San Rafael, Calton Hotel, Hipólito Yrigoyen 120, cómodas habitaciones, amplia sala de recepción, estacionamiento, desayuno buffet, Calton Hotel, el hotel ideal para conocer el suroeste mendocino. El sueño de tu cabaña propia es posible. Cabañas, Ralbón. Fabricación, instalación, calidad garantizada. Consulte a nuestros ejecutivos de venta en Santa Fe, Paraná, Concepción del Uruguay. Cabañas, Ralbón. 45 años en el mercado nacional. En Sauce de Luna, Entre Ríos, Lubricentro Don Alfonso. Modernas instalaciones, aceites y filtros de marca de renombre. Venta y recarga de matafuegos. Lubricentro Don Alfonso. Calidad en productos y servicios. Industria es la fuerza y el talento de nuestra gente, que cada mañana sale a pelear contra todo para sacar a nuestra provincia adelante. Es el motor que nos impulsa a trabajar para que nuestra tierra vuelva a ser productiva. Es cultura que nos conecta y nos distingue a los entrerrianos. Es innovación y visión a largo plazo. Es la diversidad y la riqueza natural que tenemos. Industria es la fuerza que transforma. Gobierno de Entre Ríos Por una legislatura transparente y activa, que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos Y aunque vos ya no estás, y con Lara no me cantás, ya no me siento tan perdida. El cuarto creciente se quedó con ganas de saber cuántos lunares tengo en el torso si tu libro termine de leer. Solo sé una cosa, y es que esto no fue bien. Yo te miré, pero vos no me llegaste a ver. ¿Y qué es para ustedes justamente homenajear a Juana Ortiz? Claro, más que nada participar. Yo la verdad que reconozco que conocía su trayectoria y todo, pero no me he involucrado en su obra. Cosa que me viene bien, puede ser desde ahora. Decidió Miriam, que es nuestra profe, sacar fotos de acá, cercano a su casa, así, para que hiciéramos algo. ¿Verdad? Sí, hermoso el panorama que tiene. Así que bueno, felicitación a la profe acá que la reencontramos. ¿Cómo anda? Pero es un placer verte. Bueno, esto es un placer lo que han hecho en homenaje a Juan L. Me parece increíble, tantas actividades y cuánta gente se ha sumado, cuántos artistas, cineastas, de todas las disciplinas. Faltaba esto, ¿no? Faltaba esto, creo que Paraná necesita esta movida y creo que eso hace que la gente se sensibilice con estas actitudes artísticas, ¿no? Aparte vemos gente de distintas edades, ¿no? De distintas edades, hay chicos, grandes, está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno para compartir este momento y el día acompañó mucho. Sí, el día está hermoso. Y bueno, y este es el recorrido que hacía Juan L., ¿no? Que caminaba. Ah, por acá andaba. Claro, caminaba por acá, así que... Él vivía acá también. Y él vivía acá, cerca, por allá. Y bueno, es un poco tomar lo que él hacía a diario. Buenísimo, buenísimo. Sí. La verdad que espectacular. Quiera sensibilizarse con el paisaje. Exacto. Que escribió mucho, escribió mucho sobre el paisaje. Y ustedes tienen mucho para tomar del paisaje de Paraná en sus obras, ¿no? Sí, sí, sí. En el taller seguramente toda la semana tienen distintas fotos ahí de Paraná. Sí, sí, sí. Inclusive las chicas sacan fotos, sacan fotos propias y después las pintan. Claro. El paisaje entrerriano es hermosísimo. Sí, sí, totalmente. Bueno, seguir disfrutando, ¿eh? Bueno, muchas gracias a la aurícula, que siempre está... Bueno, acá vemos más artistas que se suman también a esta obra de Juan L. ¿Cómo va la pintura? ¿Todo bien? Hermoso, hermoso. Es una terapia increíble. Pasás momentos divinos pintando. Y sobre todo esta naturaleza, ¿no? Ah, qué hermoso lugar que tenía Juan L. también para inspirarse. Pero él lo tomaba seguramente como una... Como una enseñanza. Como una religión, tal vez, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte un legado que dejó, que nos dejó a todos los que nos gusta pintar, que compartimos estos momentos. Y realmente es un placer estar un domingo pintando acá al sol, con este paisaje. Y Juan L. poniéndole los versos y las palabras justas a todo este paisaje que ustedes están pintando. Así que, bueno, felicitarla y a seguir, ¿eh? A seguir con esto. Gracias. Muchas gracias. Aquí estamos con Fulvia, de Almacén 33 Orientales, los organizadores de este evento cultural maravilloso. Felicitaciones, Fulvia. Bueno, muchas gracias. En realidad, sí, bueno, nosotros fuimos un poco los gestores, pero fuimos 140 actores culturales de la ciudad que nos nucleamos en las diferentes actividades. Y bueno, hoy estamos cerrando ya la semana de celebración a Juan L. Paraná celebra a Juan L. Ortiz en la Plaza Soleta, en el espacio del paseo público poeta Juan L. Ortiz, que estamos acá justamente disfrutándolo con intervenciones artísticas de varios talleres de arte de la ciudad, otros compañeros músicos que nos están acompañando. Y bueno, dejamos también emplazado el busto que realizó Marcelo Mesa de Juan L. Fuimos muy amorosamente acompañados por todos los medios, porque la verdad que nos acompañaron muchísimo, nuestra movida autogestiva, no teníamos fondos, digamos, para gastos ni nada, y nos acompañaron muchísimo, promocionaron toda la actividad todos los días, digamos, vos también incluido. Nos acompañó también la municipalidad de Paraná, Rosario, nuestra intendenta, digamos, también. Digamos, bueno, este espacio también existe por el municipio, tanto por ella como el concejal Enrique Ríos, que fue quien nos presentó la ordenanza. Y bueno, también de la provincia tuvimos acompañamiento del sector de cultura, de la Secretaría de Cultura. Y bueno, fuimos como articulando entre muchos, y el paranaense, también el vecino, participó muchísimo de las actividades. Bueno, una actividad de exteriores, diríamos, del almacén. Salieron del almacén, ¿no? Sí, salimos porque la actividad lo ameritaba. Juan L. trasciende, digamos, un pequeño grupo de artistas del almacén. También, digamos, veíamos que debería trascender, digamos, nuestro espacio y nuestro grupo, y eso fue lo que hicimos. Bueno, muy bien. Felicitaciones y que continúen estas hermosas sorpresas que nos están dando. Bueno, muchas gracias. Esto ya está instalado. El año que viene lo volveremos a hacer. Mejor aún. Y después, bueno, obviamente nos van a ir encontrando en distintos lugares de la ciudad con otro tipo de intervención artística. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. La magia de Villa Gesell se siente todo el año. Y en primavera, la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural nos reúne en un desfile de sabores, música y colores, celebrando en comunidad. Villa Gesell se prepara para recibirte. Villa Gesell es querer volver. Villa Gesell. 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 ¡Suscríbete al canal! Todo puede esperar, menos uno mismo. Así pronuncian tu nombre, Lucio Mondragón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!